Bueno, Víctor Hugo, breve, ¿qué le va a aportar esta ley a la democracia si logra sancionarse? Diversidad, que los medios no estén concentrados, la oportunidad de que yo pueda decir lo que pienso y que si no le gustan mis patrones haya muchos otros patrones dispuestos a contratarme o muchas puertas donde yo pueda golpear pidiendo trabajo. Esta concentración, esta falta de diversidad, esta sensación de que existen medios tan inmensamente poderosos sobre los otros no nos hace ningún bien. ¿Cómo se logra que la sociedad tome conciencia sobre la necesidad de una nueva ley? Usted que es un hombre de radio y tiene contacto con la gente. Lo único que falta tiempo, yo estoy seguro de que la aprobación tiene que surgir en estos meses, el convencimiento a la población va a tardar un poco más. Es una cuestión cultural, es luchar contra lo nuevo, a la gente le cuesta, es luchar desde la imagen de un gobierno deteriorado, lo cual también de mucha confrontación, lo cual también impide que el gobierno sea básicamente creíble, no se planta en la puerta de tu casa y te dice algo y vos decís amén, por el contrario, la gente está dispuesta a decir que no. Son unos cuantos elementos que culturalmente están jugando en contra de la aceptación de la ley, pero la ley es formidable, la he leído para arriba y para abajo por responsabilidad periodística, la he analizado, la he hecho más chica, la he llevado a este tipo de reducciones para poder leer lo más importante, he trabajado sobre ella y me parece una ley fantástica. Ni siquiera he encontrado lo que el gobierno parecería dispuesto a modificar. ¿El punto donde usted defiende la ley nace a partir de la estatización del fútbol? El fútbol y el negociado que se hizo me permitió conocerlos, padecerlos, sufrirlos durante muchísimo tiempo, ver de qué manera arrasaban con todo. Me faltaron decir algunas cosas porque estaba muy nervioso ahí arriba, pero a mí como hombre de radio me afectaron de tantas maneras que no te las podría enumerar. Una de ellas que me faltó mencionar, por ejemplo, es eso de transmitir por televisión como si fuese radio, quitándonos pautas publicitarias que corresponden a las radios. Nos han atacado de todas maneras, dos canales transmitían sin imágenes como si fuesen radio, hacer funcionar la televisión como radio, competir desde todas las posibilidades que les ofrecía el poder económico. Gente que te puede hacer ese daño es muy peligrosa y yo creo que el grupo en cuestión es muy poderoso, demasiado. ¿Qué no debería faltarle a esta propuesta de ley, a este proyecto? Tendría que haber una manera de que se queden sin argumentos los diputados opositores. ¿Cómo analiza la reacción de la oposición de tal vez no bajar a las audiencias, pero sí hacer conferencias de prensa y expresarse por afuera de esta audiencia pública que fue pedida también por ellos? Estas audiencias públicas ni siquiera eran absolutamente imprescindibles. Hay una discusión muy amplia de muchos años si se quiere y de un año y pico de trabajo y hubo foros, etc. No iba el que no quería, pero se podía perfectamente concurrir. Yo creo que estamos en condiciones de que se estudie. Más audiencias, cuántos más, cuántos discursos más a favor y en contra de gente que está inamoviblemente fija en sus posiciones se van a hacer. Es una pérdida de tiempo. Yo no tengo ninguna esperanza de haber modificado ningún criterio de los que piensan votar en contra de la ley. Era como una cuestión de conciencia, yo necesitaba decirlo. De pronto dije, no puedo ser indiferente a algo que me toca de cerca y voy a ir. Pero lo hice por mí nada más. Por decir, yo estuve en el lugar que correspondía por lo menos a mis principios cuando hubo que dar batalla. ¿Cómo se critica la oposición? Bueno, se critica en muchos puntos como los que tienen que ver en cuanto a la autoridad de aplicación, porque va a estar integrada por el Poder Ejecutivo, que va a ser el órgano de control, la telefónica... El Poder Ejecutivo va a estar, como una parte más, va a haber un control parlamentario. Yo evitaría que fuese... A mí me gustaría que fuese todo parlamento. Pero en este momento tenemos un organismo inmensamente más poderoso que el que se va a crear. Y desde ese organismo no hay ninguna perversidad que se pueda cometer y no tiene ningún control parlamentario. Este que tendría integrante del Ejecutivo Nacional, estaría controlado por el Parlamento. En cambio el CONFER no está controlado por nada. El CONFER podría hacer lo que quiera y lo demuestra esto que hizo con Multicanal y Cablevisión recientemente. Y tiene más fuerza todavía, puede hacer más cosas si quiere. ¿Las telefónicas? No, a las telefónicas abrirles el paso como denuncia la oposición. Yo no encontré el detalle que ampliamente les abre la puerta. En todo caso una rendija para que miren, espíen y tengan que competir muchísimo para poderse meter. Pero si vos querés que el gobierno... Yo también me afilio. Hay cosas tan importantes en la ley que vale la pena ceder algunas de las cosas que puedan generar algún tipo de duda. Supongo que no serán tan torpes los que están presentando la ley desde el gobierno de no corregir algo como eso, que frente a la realidad de todo lo demás es mínimo. Por último, los consensos justamente, teniendo en cuenta que hay legisladores que parecen no dar el brazo a torcer. ¿Cómo se logran esos consensos? Bueno, van a quedar registrados de alguna manera, pero el consenso, la votación es una cuestión democrática. Finalmente hay que atenerse a eso y si no votan la ley habrá que lamentarlo. Yo me dan ganas de llorar que no se vote la ley. Porque son tantos años de ver tanta perversidad, tanto manejo inescrupuloso desde los medios, tanto golpearse el pecho con la libertad de expresión y lo único que han hecho son negocios y negocios muy, pero muy feos, muy feos. La ética del periodismo no te permite irte a las antípodas y hacer negocios desde el periodismo. Nada más que la experiencia que yo tengo en el fútbol, pero hay otras cosas que se pueden mirar claramente. Pero nada más que con lo del fútbol. Lo del fútbol es una vergüenza tan grande que en el tiempo, para quien verdaderamente sea alguien que venera la figura del señor noble, creador del diario, en el tiempo esto va a ser saludable hasta para el propio multimedia.